En este video te voy a enseñar a como instalar Fabric y también a instalarle mods, los mods ya depende de los mods que tu prefieras y elijas, esto lo puedes buscar en Youtube y puedes ver que mod te interesa y bueno vamos con el video Primero que nada buscaremos Fabric, luego simplemente le damos al primer enlace que nos salga y le damos en descargar, esta zona de acá simplemente le damos, descargar para Windows, puedes seleccionar donde instalarlo según que navegador estés utilizando Vamos a la carpeta donde esté descargado el Fabric, le damos doble clic, esperamos que se ejecute y ahora se nos abre esta ventana, aquí podemos seleccionar que versión de Minecraft queremos jugar, podemos seleccionar la versión más actual hasta la 1.14, incluso podemos instalarlo para algunas snapshots, simplemente le damos a instalar y le damos en aceptar Luego entramos a nuestro launcher que tengamos y en los perfiles debe haber una versión creada con Fabric 1.20.5 o la versión que tu escojas, simplemente le damos a jugar Y listo ya tenemos instalado el Fabric, ahora te voy a enseñar a instalar algunos mods, ahora en el navegador buscaremos cualquier mod de Fabric, como por ejemplo Sodium Siempre intentaremos poner el nombre del mod Fabric y la versión que queremos jugar y simplemente le damos a buscar Y aquí casi siempre tenemos que entrar en la primera opción y en estas páginas buscaremos la versión que queremos Casi siempre la versión más actual es la primera, acá podemos filtrar algunos mods en que versión queremos Y simplemente le damos a la versión que buscamos, yo quiero la versión para la 1.20.5, le voy a dar a descargar Y una vez tengamos descargado el mod, le daremos a Windows más R Se nos abrirá esta carpeta, simplemente abrimos roamic.micraft y aquí crearemos una carpeta llamada mods Y si ya la tenemos puesta, pues simplemente la abriremos Entramos en esta carpeta y aquí es donde moveremos el mod que acabamos de instalar Y listo, ahora simplemente abrimos el Minecraft en el Fabric Y yo ya tengo instalado el mod Sodium, esto lo podemos comprobar yendo a configuración Y esto es lo que cambia el Sodium Si quieres conocer más mods para mejorar el rendimiento de tu Minecraft Te dejaré un link con el anterior video para aprender a mejorar tus FPS Utilizando el Fabric y algunos mods Bueno, eso ha sido todo por este video, gracias por ver, bye bye